No sacaste a Messi y Toti legal en el Player Peak 86 más, no tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos, compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Me llegó un SharePlay, no sé por qué haya casino. Vamos a ver. Día miércoles, día 6 de la promoción de Footies. Pues probablemente el stream del día de hoy no sea tan largo, no sea tan largo, hermanos. Hoy es miércoles de ver si hay nuevo jugador para jornada temática. ¡Felicitaciones! Durante 10 días recibiste suficientes puntos. Ok, EA, a nadie le interesa. Gracias. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy en la sección de SBCs. Bueno, no, primero vamos a ver el tema objetivo, chicos. Vamos a ver qué jugador tenemos el día de hoy, si es que hay un jugador para la jornada especial. No mamen, ¿no? Nah, chicos, ¿en serio? ¿Güey? ¿De veritas? ¿De veritas? Güey, no hay... No hay jornada especial. Se acabó. Que a ver, voy a decir una cosa, hermanos. No estoy diciendo que esté bien. No estoy diciendo que esté bien. Lo ideal hubiera sido que hubieran metido un jugador, jugadores más potentes a partir de lo de Enzo, chicos. A partir de lo de Enzo y de Gabriel. Nos fuimos un poco al carajo con los jugadores de objetivos. O sea, ¿es mejor no tener nada a tener malos jugadores? En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Les voy a decir por qué. Porque es mejor no tener nada, hermanos. Me parece mejor no tener nada. Porque cuando hay jugadores flojitos como el Sharawi y tienes que jugar con franceses. Al menos a mí me jode porque no puedo estar haciendo reviews. O sea, me termina jodiendo. Me termina jodiendo las reviews y todo eso. Entonces, prefiero no tener nada. Yo como creador de contenido, ¿no? Que me estorba más estar teniendo que jugar las jornadas. Tenemos a Target. Eso sí. Hay que hacer cosas en Squad Battles con futbolistas ingleses y jugadores que tengan mínimo 90 de pase. Tiene 99 de pase este Target. Está bien. 5 estrellas de pierna débil, 83 de estatura, elevado medio. Sus work rates, 95 de ritmo. No juega lateral derecho. Eso me la baja un poco. Pero sí juega MC y MCD. Los Play Styles Plus de este Target me parecen muy buenos. Sobre todo como mediocampista creo que está interesante. Ritmo top. Pase perfecto en todos los stats. Muy buenos defensivos. Muy buenos físicos. Regate que podría ser un poco mejor. Sobre todo por las reacciones de 87. Y lo peor de este Target es que no tiene un solo Play Style defensivo. Eso como mediocampista en mis libros le va a pegar duro a este cabrón. Como lateral no tanto, pero como mediocampista sí creo que le va a pegar. El resto de Play Style son buenísimos, pero le hubieran puesto, no sé, un bloqueo, un apache, cualquier cosa. Creo que no les costaba nada. En la temporada no tenemos nada. Lo mismo aplica para hitos. Según yo no hay nada nuevo. Entonces vamos directamente a la sección de CBCs que están spameando Ococha y otro man. Tenemos renovado el casino del día domingo. Puede que grabemos video para eso. Ahí está la ID. Puedo estar en el share place. Igual el stream del día de hoy va a ser tranquilito. Tenemos... Ok. Esta es nueva, ¿no? Mejora de Greats of the Game. Team of the Tournament. Equipo 1 de Footies. Gana un sobre con un futbolista héroe de grandes del juego. Equipo del torneo o equipo 1 de Footies. No incluye iconos. Y ahí está haciendo las cosas como bien raras con los casinos. Porque en el casino de ayer no había iconos Greats of the Game, pero sí Footies. Y ahorita no hay iconos Greats of the Game ni Footies. Está raro, pero sí héroes. Pido la plantilla 84 y 87. No es player pick. Es sobre, hermanos. Creo que está bien. Ya lo probaremos. Lo veremos qué tal está. No tiene media mínima tampoco. Pero recuerden que la gran mayoría de... Pac. Güey. Recompensa. Pac. La gran mayoría de cartas de Greats of the Game y Team of the Tournament. ¿Es el ayer? No, no es el ayer, hermano. ¿Es ilimitado? No, no es ilimitado, chicos. No es ilimitado, no es ilimitado. ¿Sí es ilimitado? No. Aquí no dice nada, güey. Sí es. No. ¿Real, real? Pinche vato inculto. El de ayer era player pick. Bovinas. El de ayer era player pick. No sobre. ¿De qué verga me hablas, güey? No repetible dos veces. Ahorita me meto a la web app, pero creo que no es ilimitado. Chicos, si fuera ilimitado es una W enorme. Pero creo que no es repetible. Y el jugador o jugadores del día de hoy, según lo que vi en el chat, es Ococha, pero no lo encuentro. Ah, pinches vatos. No hay nadie, ¿verdad? Hijos... Ah, no, sí hay, sí hay. Duos dinámicos. Celebra el dúo dinámico de Ococha y Kanu por su triunfo en 1996 y gana un sobre de recompensas de grupo adicional. Me gusta. Dura 30 días. Es una plantilla 86 y una plantilla 88. Ococha tiene cuatro playstyles. No puedo ver los playstyles, pero no se preocupen. Ahorita lo checamos. Y la recompensa grupal. ¡Guau! EA. ¿Un sobre de oro premium? ¿Todo eso dijo el árbol, hermanos? ¡Órale! ¡Qué padre! Ahora, ¿qué pedo con Ococha y con... Y con Kanu, hermanos? ¿Las cartas están bien o... En el caso de Kanu, es media 95. Tiene aéreo, veloz, power shot y tiro bombeado. 1.96. Güey, puede estar interesante Kanu, ¿eh? Puede estar interesante. 1.96 de estatura, elevado medio, 4 o 5 estrellas, delantero y media punta. Olvídenlo. 82 de salto. No mames, EA. Es el serio. Güey, 82 de salto. Ritmo disparejo por 10 puntos. 76 de pase largo. A ver, el resto de la carta no está del todo mal. Reacciones con postura regate. La movilidad no está mal. Pero, güey, ¿en serio? O sea, ¿qué más da? ¿Qué más da que le pongan 99 de salto a Kanu, EA? No va a pasar nada. No va a sentar a Zorlo de igual manera. ¿Cuál es la puta diferencia, hermanos? Los playstyle son muy buenos. A mi parecer. Pero no, no. Creo que no les costaba nada, muchachos. Y en el caso de Ococha, tenemos... Trickster. Pase balístico. Tiro colocado e implacable. Doble 5 estrellas igual que la carta golazo. 1.73 de estatura. Juega delantero, centro, medio derecho y MSO. 85 de remates. No digas mamadas. 90 de reacciones que podrían ser mejores. A mí lo que me la baja con este Ococha... 85 de remates, EA. Es en serio. El resto del tiro está muy bien. El pase está muy... Está bien, sin más. Porque le falta pase corto y le falta pase largo. Y los físicos son una puta mierda. El tiro colocado está rico. Sí, pero no tiene playstyle de reír. Yo no sé, hermanos. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé, EA. Yo no sé, de verdad. Yo no sé, de verdad. A Mario le salió Busquets. ¿Cómo que le salió Busquets, hermano? ¿Es algún meme? ¿Es alguna referencia? Evo. Evo estoy seguro que no hay, hermano. Evo estoy seguro que no hay. Festival de fútbol. Superhéroes de futis ya estaban. O nueve. Duos de futis. No. No. No hay nueva evolución el día de hoy. Ok. Vamos a cerrar el video, chicos, con uno de los sobres del día de hoy. No se preocupen que se viene video de eso más adelante. Aquí mismo en el canal de YouTube. Pero vamos a cerrar el video con eso para ver qué tal está. Chicos, este es el sobre del día de hoy. El sobre está todo bugueado. No tiene ni nombre. No tiene ni descripción. Se llama Pack. Vamos a ver si nos deja abrirlo. Sí, sí nos dejó. Y tenemos carta Team of the Tournament. No mames. Ah. ¡Ah, el mapache! Güey, el mapache está bien. Güey, el mapache está bien, hermanos. Pensé que era Messi. Pensé que era Messi o Lautaro Martínez. Pero. De igual manera, el mapache te lo voy a afirmar. El SBC cuesta 100,000 monedas. Por 100,000 monedas está de huevos, ¿eh? ¿Cuánto cuesta el mapache, hermanos? Te ves. Te ves cuesta 275K. ¡Qué doble U, chicos! ¡Qué doble U! Pero bueno, eso es de todo por el día de hoy. Hablando de contenido, prefiero que no haya jugador con jornada temática si los jugadores son tan malos. Aún así me decepcionó no haber jugado. O sea, yo lo que hubiera preferido es que pusieran un buen jugador y se dejaran de cosas. Pero bueno, al menos ya no voy a tener que estar jugando jornadas por obligación con jugadores que no quiero usar necesariamente. Y tema de SBCs. La verdad, el dúo dinámico, la idea es buena, pero los dos jugadores son un puto mierdón, hermanos. Ni siquiera quiero probarlos. Sí los voy a hacer, pero no quiero probarlos. El casino del día de hoy pinta interesante. Vamos a estar viendo también el tema del icono. Y se viene video de eso más adelante. Tanto del sobre del día de hoy. O sea, en un video, el sobre de hoy y los iconados por si quieren mandar shareplay de eso. Y ahí vamos a estar viendo. Los quiero mucho. Dejen en los comentarios qué opinan ustedes del contenido del día de hoy. Y nos estamos viendo en el próximo video. Bye, bye.